Corría el año 1959, con tan solo 17 años y tras tres años de entrenamiento se presentaría a un concurso abierto de amateos en su tierra natal, Pensilvania. Estaba bombeando tras el escenario junto al resto de los 50 competidores cuando se acercó Bob Hoffman, considerado el padre del levantamiento de pesas en los Estados Unidos, que con voz grave le dijo, Hijo, si yo tuviera un cuerpo como el tuyo no me cabe ninguna duda que caminaría todo el santo día por ahí sin camiseta. Sin ninguna duda esa frase unida al quinto puesto obtenido en ese evento terminó de focalizar la carrera en el culturismo de Frank Sein. Al año siguiente ganaría el Mister América adolescente, dando comienzo a su increíble carrera dentro de la IFBB, que lo llevaría tras conseguir tres títulos de Víctor Olimpia a formar parte de la historia del culturismo. Si te ha gustado este formato danos tu like y apoya a nuestro canal suscribiéndote. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.